Esto no lo cuché y me da lejos Lo baje Lo baje Ahí va, debajo Está reemocionado No sé, pero está re emocionado Está re emocionado Baje Rambo, bajé Rambo ahí Baje Está Rambo de vuelta, tiró para este lado Dos chabones se tiraron Aquí a uno No estaban juntos, se estaban tirando entre ellos Pegué cosas Vamos, vamos Abajo, en la esquina Qué hijo de puta Ahí en la esquina abajo Genial Ah, en la esquina campeando Rambo El único juego donde Rambo es cagón Menos justicia Los chabones usan a Rambo y son cagones Son unos hijos de vos Hay alguien, cayó en la carpa Está hecho Varga Bájelo, bájelo A ver ¿Lo vamos a buscar? A la derecha A la derecha Te lo veo a Rambo Bajado Hay que arrebatar No puedo ser loco, no tengo llamas ¿Quién es? Acá Estaba tratando de subir, eh Hay uno abajo, hay uno abajo Hay uno abajo Entró, entró uno Entró uno Estoy bajando Lo maté, tiene guay pero hay otro Tiene guay pero hay otro equipo Matame No, eso no Tiene guay ¿Tiene un A-V? Está cayendo otro 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 A ver Tiene guay Se ha dejado Dejalo, dejalo que lo van a tener que subir, boludo Para... No, no quería que se estacen, boludo ¡Viene! ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¿Le tiraron de prisión o me pareció? No sé, pero no estaba solo. Hubo que rematarlo, ¿no? No, fue Tim White. En la prisión. No, pero me parece que le estaban tirando de este lado. De cos... A la derecha hay otro, a la derecha hay otro. Al fondo, al fondo. En la casita ahí, están. Están ahí. Adelante, eh. Allá, al fondo. Sí, lo vi, lo vi. ¡Vamos! ¿Para dónde? Acá abajo está el chabón que yo no maté. Ahí lo vi. Igual. Pero no era este, estaba de blanco. No, no, no. Está jodido esto. Tengo más carga, voy a aguantar un toque. Yo también tengo. Ah, no, no tengo. Tiene que estar acá atrás, Luis. Sí, sí, está. Están al fondo del edificio blanco están, eh. ¡Ojo del edificio blanco! ¿Lo ves? No, no. Corranse para algún lugar. Para, para. Voy a ver si lo pude para otro lado. Para el círculo, boludo. Está cayendo alguien del aire. No, no, no pelea, pelea. Ahí está, fondo. No, no pude matar, boludo. Qué pena, boludo. Segundo, que eran los que quedaban. Sí, pero había uno que estaba en el techo arriba. Se mueve, Mateo, boludo. Gracias.